. 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 Bien, bien, bien... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Ya donde estoy! ¡Bien! ¡Este se lo hallo! acá vamos a poner la mano y sale agua no sé qué es esto vamos para allá no 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 Fata, aún no te filmes ¿y vos? Bienvenido Cada vez una palabra, una palabra. No tenemos trajes. Y los monos no usan trajes. Los monos no usan trajes. Los monos no usan trajes. No, todavía no estamos. Un poquito. Un poquito para llegar, eso es lo que es. ¿Qué haces vos, Chino? Esperá que vos no estés jugando con la cámara ya, bró. Dame. ¿Vale? Dame. 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 Gracias.